Sobre mi pecho llevo tus colores y están mis amores, contigo Perú, somos tus hijos. ¡Suscríbete al canal! 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 La selva contigo, Perú, unido el trabajo, unido el deporte, unidos el norte, el centro y el sur. Al triunfar peruanos, que somos el parro, que sea la victoria nuestra gratitud, te daré la vida y cuando no muera, te uniré la tierra. Me daré la vida y cuando no muera, te uniré la tierra contigo, Perú. Unida la costa, unida la sierra, unida la selva contigo, Perú, unida el trabajo, unida el deporte, unidos el norte, el centro y el sur. Al triunfar peruanos, que somos hermanos, que sea la victoria nuestra gratitud, te daré la vida y cuando no muera, te uniré la tierra contigo, Perú. Me daré la vida y cuando no muera, te uniré la tierra contigo, Perú. ¡Fuerte Palma! ¡Ay, qué belleza, de verdad, Claudia! De verdad, agradezco la oportunidad de poder compartir con ustedes unos momentos en televisión. De verdad, orgulloso de que Estás en Todas pueda brindar y presentar este talento de chicos tan jóvenes, pero con tanto, tanto, tanto talento. Así es, y Claudia, yo tengo una pregunta súper importante que hacer porque yo he estado siguiendo toda la trayectoria de este coro maravilloso y vi que en algún momento Lucho y tú hicieron una rifa para poder costear todo lo que conllevaba este viaje, ¿verdad? Sí, de hecho, ha sido un esfuerzo, ha sido una odisea para conseguir los recursos para que el coro pueda viajar. De hecho, hemos hecho un concierto a Profondos, hemos hecho rifa, sí recibimos el apoyo del Consulado de Perú en Barcelona, que nos apoyó con el transporte terrestre desde Barcelona hasta Calella, pero ha sido un esfuerzo enorme, enorme. De verdad que te felicito porque se nota que hay muchísimo talento, me encanta lo apasionada que te ves tú, Lucho, y todo el coro, espectacular. Lucho, maestro, venga por acá, por favor, maestro, también, venga por acá para despedirte también. Y le contaba a Choca que yo había metido mi leíto cuando era bebito a Hanna en el verano. ¿Cómo hacemos para ir a tu escuela, Lucho? Porque de verdad que este talento tiene que, hay muchísimo por todo el Perú que tal vez no saben ni siquiera por dónde empezar. Exacto, bueno, hace dos años abrimos Hanna, H-A-N-A-N, lo pueden buscar en Instagram y en las redes. Y es un espacio para acercar la música a las personas sin importar la edad. Empezamos desde los cinco meses de edad, que es un módulo que los he experimentado y aparte es muy bonito. Y nuestra alumna mayor tiene 90 años. Dentro de Hanna está Voces del Sol, que lo dirige Claudia desde hace 12 años. Y creo que es un trabajo que está creciendo y que la gente siente y entiende que la música es importante para sus vidas y para su salud también. Exacto, Claudia. Y quiero también la curiosidad, porque imagino que varios papás y tíos están viendo que tal vez tienen un niño con talento. ¿Cómo pueden ser para escribir los castings, las audiciones? Sí, entregan a la página de Instagram y de TikTok, de Voces del Sol, porque pronto estamos anunciando las audiciones, que ya se vienen para que ingresen los alumnos de la promoción 2025. Perfecto, ¿cómo están entonces en las redes para que la gente...? Coro Voces del Sol. Perfecto, y chicas, por favor, Natalia, tú de misma eres, hazme para, ven Claudia por acá. Chicas, ¿cómo se ha sentido después de que, bueno, cuando nombraron el nombre de Voces del Sol en esta competencia tan importante? A ver, ¿cómo te llamas? Yo me llamo Daniela y, bueno, como dijo la Miss Claudia antes, nosotros íbamos más con expectativas, o sea, íbamos con expectativas, claro, pero no con la de ganar, porque en realidad esta era nuestra primera competencia y competir con varios coros, que eran más de 50, obviamente no esperábamos llegar tan alto. ¿Y contra qué países, por ejemplo, se enfrentaron? A ver, ¿cómo te llamas? Soy Valentina, en la final, o sea, nos enfrentamos contra países de todo el mundo, como Italia, Georgia, y creo que en la final estuvimos con Alemania y con Georgia, y fue increíble ver tantos coros tan diversos y tan increíbles con los que concursamos. Bueno, chicos, de verdad que estamos, estamos felices, además, súper sueltos, elocuentes, mira, no sé, primera vez que van a la competencia, Choquita, pero, pero de verdad que, que, dicen que está por aquí la hijita de Erika Villalobos, ¿sabes? No, bueno, por ahí está, no la vamos a hacer Roche, ¿qué le queremos hacer Roche? Va con Roche, déjala, pues un ratito. Pero, ¿sabes qué me parece súper importante, partner? Que, que, bueno, todos los televidentes se puedan llevar esta mañana un poquito del talento de todos esos chicos maravillosos, adolescentes, que, que hacen actividades sanas, que promueven el arte en nuestro país, sobre todo. Sí, sobre todo la perseverancia, y el, o sea, están muy aplicados, a los chicos los vemos muy responsables, y esa es parte de una disciplina para que puedan llegar lejos como este, pero muchísimas gracias, Claudia. Gracias, Lucho. Bueno, maestraso, muchísimas gracias, los esperamos para cuando tengamos que exponer, y a las empresas privadas que quieran apoyar, también es importante, acá hay talento peruano que nos puede representar en el mundo, y necesitamos siempre de su apoyo, así que, que entregan a la página de Voces, vete acá nomás, tú dile. Escúchame, te he escuchado afinado, ¿te he escuchado? Te he escuchado afinado, Choca. De karaoke, de karaoke. Entren a la página de Hanan, H-A-N-A-N, y a la página de Voces del Sol, que vienen las audiciones, y creo que es importante estar contentos de ser uno de los mejores del mundo, y en algo tan lindo que es la música, y es, y llevar nuestras raíces a todo el planeta, ¿no? La verdad, muchísimas gracias, chicos, gracias, los felicito, y a seguir, porque esto ha sido solo el inicio, ¿sí o no, Nathalie? Maravilloso, felicitaciones, chicos, gracias, Claudia. Maravilloso, felicitaciones, chicos, gracias.